La alcaldesa de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez López, entregó 400 uniformes a policías municipales y puso en marcha una patrulla y siete motopatrullas con el fin de reforzar la seguridad en el municipio, debido a que en el periodo que comprende el 2016 y los primeros días de 2017, suman ya 80 homicidios. Roberto Rueda Velásquez, regidor de Agua y Sanamiento Ambiental en Salina Cruz, informó que durante esta administración es necesario resolver los problemas de agua potable y drenaje, ya que de las 90 colonias que existen, solo 30 cuentan con este servicio. Las carreteras federales y estatales de la zona Mije han sido afectadas por los derrumbes ocasionados por las lluvias. Los conductores afirman que la tierra y las piedras que obstaculizan el camino han permanecido ahí desde hace bastante tiempo. Por esta razón urgieron a los gobiernos reparar estas vías de comunicación. El Servicio Meteorológico Nacional prevé el ingreso del Frente Frío Número 20 al país, que ocasionará vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la región del Itzo de Tehuantepec. Además, se estiman valores de menos 5 a 0 grados centígrados en la Sierra Oaxaca. Solo 16 comunidades de las más de 150 que tienen bosques en Oaxaca realizan alguna actividad forestal. El resto de las poblaciones no aprovechan este recurso debido a la presencia de plagas, desinterés o conflictos agrarios. En el estado de 400 mil hectáreas autorizadas para la producción forestal, solo 250 mil están inmersas en la industria, afirmó la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, Sección Oaxaca.